En sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Federación Nacional de Departamentos, que se llevó a cabo este jueves de manera virtual, fue elegido por unanimidad el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalmo como representante de todos los mandatarios del país ante el órgano colegiado de Administración y Decisión, OCAD PAS, Sistema General de Regalías, para la vigencia 2021. De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 2056 de 2020, el OCAD PAS es el responsable de definir los proyectos de inversión que tengan, entre sus fuentes de financiación, recursos de la Asignación para la Paz, así como los que establece el parágrafo cuarto del artículo primero del Acto Legislativo 04 de 2017, en relación a que cuando una entidad territorial que recibe recursos del Sistema General de Regalías para el ahorro pensional territorial cubra sus pasivos pensionales, destinará los recursos provenientes de esta fuente a la financiación de proyectos de inversión. En tal sentido, este OCAD viabilizará, priorizará, aprobará los proyectos de inversión y designará la entidad pública ejecutora y la instancia encargada de contratar la interventoría cuando aplique, en los términos señalados en la presente ley. El OCAD PAS se priorizan y aprueban los proyectos de inversión con cargo a los recursos del 30% de los rendimientos financieros del Sistema destinados a incentivar la producción en municipios productores. Las demás etapas del ciclo del proyecto serán de competencia de las entidades territoriales beneficiarias, de acuerdo con las reglas que determina el Ministerio de Minas y Energía. Junto al gobernador Monsalvo, fue elegido su homólogo de Arauca, de acuerdo con los criterios del proceso que establece que son dos los mandatarios escogidos dentro del proceso a cargo de la Federación Nacional de Departamentos. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.